Fórmula 1, Liga Holandesa en juego Fortuna Sitar de FSI 1 VVVL VVV 0 en juego Feyenoord Fey 1 Heracles HCL 0 finalizado Ajax A6 Excelsior SL 2 finalizado AZ Alkmar AZ2 AD Odenhag ADO 3 Liga Belga en juego Kortrik KOR 0 Unions Engiluas USG 1 en juego STV VSTR 1 KV Oostende OS 0 en juego Serkle Brugge CR 2 Waslav Beberengos 1 en juego Gent GNT 0 Royal Antwerp RAN 1 finalizado KFC Oversot Wilrik KBW 2 EPSN UP 0 finalizado Zulte Barejem WRG 2 Royal Excel Muscron RMP 2 Liga Rumana en juego Vitorul VTR 1 Universitatea Trajova UCR 1 finalizado FC Botosani Bot 1 FC Hermanstad Hercero Liga Turca finalizado KONIASPOR KON 1 SI VASPOR 1 finalizado CAIKUR RIZ SPOR RIZ 1 AGOS TEPE GOS 0 finalizado KONIASPOR 2 BESIKTAS BES 2 BASAK SEGIR BAS 1 Liga EN DESA ACB en juego MANRESA MAN 42 GIPUSCOA B GBC 33 en juego Tenerife TEN 24 Murcia 34 Rupias Mauricianas finalizado Zaragoza 86 RAND Sudafricanos Barcelona Bar 91 finalizado BAS 84 BC Andorra AN 79 NBA SAV 13 048 y 30 de la tarde H Philadelphia 76ers PHI Brooklyn Nets BKN SAV 13 04 11 de la noche H Toronto Raptors Tor Orlando Magic ORL IG Liga Iberdrola finalizado Rayo Vallecano Femenino RAY F1 Español Femenino SPF 5 finalizado Fundación Albacete ALBF 0 Athletic Club Femenino ATH F1 finalizado Real Betis Feminas RBF 1 Sevilla Femenino SVF 1 finalizado FC Barcelona Femenino FCBF 6 Málaga CF Femenino MALF 0 Sevilla Femenino BMF 05 Servida Femenino Femenino 52 de la tarde Hcendoisha Luz